Bueno familia, ya está aquí mi querido Jorge el Diablo B. Cerril para seguir presentándonos la labor policiaca, amigo. Así es, en la Ciudad de la Furia trabaja la Secretaría de Seguridad Pública. Amiga, hoy les presentaré la segunda parte del serial Agropamiento Fuerza de Tarea o Zorros de la Policía Capitalina. Vamos a verlo. El positivo es un artefacto explosivo improvisado. ¡Neutralizando! ¡Neutralizando! Este es el equipo antibombas de la Secretaría de Seguridad Pública. En unos instantes más van a desactivar un explosivo. ¡Vamos a verlo! Son especialistas en misiones de peligro extremo. Entrenados en diversas partes del mundo para detectar y desactivar explosivos y así evitar atentados. Un robot hecho en Estados Unidos es utilizado para manipular artefactos explosivos. Tiene cinco cámaras en la tenaza, en los cañones láser, zoom y visión nocturna. Paneo en la parte trasera. Diariamente tenemos emergencias, entre tres y cuatro emergencias diarias, de las cuales solamente una real y podemos encontrar desde petardos, granadas. Los zorros han intervenido en sucesos como la explosión en la planta de gas de Pemex, en San Juan, Ixhuatepec, donde efectuaron áreas de supervisión en los tanques de almacenamiento y el rescate de personas. El agrupamiento también cuenta con una unidad canina, la cual se encarga de buscar personas en derrumbes, detectar explosivos, dinero, armas y también drogas. Vamos a utilizar esta sustancia. Estos son varios aromas de lo que podría ser un artefacto explosivo. Estas sustancias son las que ellos memorizan. Las tienen memorizados en su cerebro. Su entrenamiento es de un año, desde que son cachorros y tienen la sensibilidad olfativa para detectar más de 15 aromas. Con estos equipos de última generación, la Secretaría de Seguridad Pública puede acudir a cualquier emergencia para poder atacar cualquier bomba, para poderla desactivar. Sin duda es impresionante ver cómo trabaja el equipo zorros. Ellos son la fuerza de tarea, grupos zorros y están listos para defender a la ciudadanía de cualquier acto que atente contra la misma. Yo soy el Diablo Becerril y esto es Al Extremo. Amigos, mañana les presentaré la última parte del serial de la policía ribereña, otro agrupamiento importante que cuida Xochimilco, amiga. Yo te tengo dos preguntas. Sí, amiga, adelante. Ese traje que usan, ese traje especial, ¿cómo cuánto pesa? Pesarán unos 10 kilos y es de origen canadiense y supera los 2 millones de pesos. Esa era la otra pregunta, ¿cuánto costaba? Sí, carísimo, pero sin duda tecnología de punta. Tecnología de punta, mis respetos para estos hombres, como dije ayer, que diario arriesgan su vida por nosotros. Muchísimas gracias, amigo, y mañana estaremos al pendiente de la tercera parte. Gracias. 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 ¡Suscríbete!